para cantar cantemos una bachata vamos a cantar una bachatica de romeo de la vieja al novio de fogón y a tu esposa con un hombre cariñosa un delito y sus besos son malditos falso amor cariño en un hotel con gafas y perfumes otra de romeo de romeo de la realidad la de este querer también enseña no olvidar esto que siento porque eres tu niña querida la mujer a quien yo amo y a quien quiero y la de ciri no se la sabe la nueva la canción pero la sin embargo las canciones que uno tiene grabado en su mente son las viejas pero bebue dura cuál es la que él tiene con él tiene una con 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 drake como usted recuerda como decía la de drake esa misma pero entiendo que él ganó la guerra hace tiempo y se me olvida que ya te perdí tranquilo haciendo un carácter para ganar tiempo vamos a poner los oyentes cuál te gusta de romeo antes de dar el dato henry me gustaba digo como que henry de los altos 809-338-1037 cántanos la bachatica que te sabe de romeo que tú la escuchas y te pones rápido cuál madre es romeo de alexandra ay alexandra ay alexandra a mí me gusta el hilito a seguir dice alexandra alexandra es muy buena es muy buena pero eso se deja cuál es el hilito no me gusta la que son esas de pegar cuernos el papel es parte 1 y el papel es parte 2 buen día una adicción yo tengo con eso ay la tumbó llama otra vez llama otra vez yo pero propuesta indecente disculpe la molestia pero tengo que expresarme esta visa me agrada pero exijo un poco más hello mi corazóncito está de luto por tu amor prende las velitas y te escribe esta canción que está un poco conexión y se llena de complejo hello si me enseñaste a querer también enseñame a mirar es lo que siento hello hello buen día dale dale ay no se entiende hello cántala se le fue hello cántala que no tengo los cojones que se vaya romeo cuál es esa de romeo cuál es esa ayúdame a ayudarte déjame llamarlo que yo tengo el whatsapp hello buenas ese es pepo cántala decubri el problema ay Dios ay no y cambiándole los tonos a las canciones hello buen día hello con los enemigos dos seres que jamás hemos querido hello cántala favorita tuya de romeo la que te pone rápido oye oye mátate mi amor y un bebé que llevaba hasta adentro cuál es se llama el aborto te voy a te voy a poner en vivo en la emisora 103.7 para que cante una cancioncita tú puedes pero me va a estar durmiendo y es fácil se despierta oye espérate espérate ponlo dime dime ahora mismo estoy un poquito fórmico estaba ensayando lo de mis iras en estos días pero cántame un ching por favor que tú estés en vivo y pónmelo para yo hablar con él coño romeo cojan ahí primicia en el show de Luis Nicol Porán dale ¿qué canción canto en vivo? díganle la canción el papel do el papel do oye no se trae otra es la una cualquiera 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 la que tú quieras la que más te guste son prácticamente recientes la estoy ensayando son nuevas entonces mi amor dale a la que tú quieras dame una cualquiera por favor bueno en su cumpleaños te va es un regalo un muy tercercito pero un regalo romeo 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 en vivo 2023 hermano tienen muchas sorpresas eso sale prontito pero eso lo hiciste por la presión para que sepan y ya quitar el pensamiento de mucha gente de tu sexualidad romeo no 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 la gente está clara la gente está clara que tú sabes desde los tiempos de aventura uno siempre hacía sus ideas la gente sabía la gente está clara mi hermano y cual es cual el que si es de ustedes cual el que si es que cual cual es el que si es que es de la otra banda ninguno mi hermano romeo en vivo no tiene pregunta para romeo ya lo va aprovechen a romeo que llamó al show gracias no ya no podemos molestarlo ya levantate a romeo buen día me quiero tener un concierto romeo me quiero tener un concierto lo mejor lo mejor ahí se canta pero cual dentro de todo esa que está cantando el público cual es la bachata madura de romeo bueno yo creo que obsesión con la que se pegó cual es la obsesión obsesión son las 5 y la mañana y yo no he dormido nada si yo me la sé si yo me la sé es que la cosa es grande son mis castigos tu amor será mi aligua son tantos éxitos son tantos éxitos lo bacano que tenía romeo es que romeo siempre en la canción hacía como una historia siempre ha sido una historia pero ya lo ha cambiado mucho la boda la boda como decía la boda celinez mende toribio la modelo y a mía vega fue la del corazoncito sí el corazoncito como se llama eisa gonzález eisa gonzález la propuesta indecente está delgada esa muchacha ella siempre ha sido flaca delgada con con bolívar ahí bueno romeo ayer prendió las redes sociales y un video bastante picante donde se le ve practicándole sexo oral que adivinen hubo una gente que salió en contra de este comentario el de los derechos humanos no 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 oiga romeo lógicamente está haciendo una simbología de eso no lo está haciendo hay un video bastante sensual él está haciendo el acto pero no en el video la chica se agarra los senos sale hoy ese video tengo entendido sale hoy ah porque no puso nada solamente dijo él solo puso un teaser hay un comentario que se fue viral en la misma página de romeo que luego este influencer lo borró y fue garbela garbela pone di que se imaginan que se tire un pego en ese mismo momento queda con covid de por vida y eso le pone una gente comentario igualito que garbela le pone la gente di que ay dios comentario de una gente que no baja al pozo no cuesta no pero sinceramente que hombre va a estar pensando di que en eso dios mio uno lo que está pensando en el bacalaver romeo lo que dijo yo vi los comentarios y los tigres diablo quedo romba la mujer ay dios mio y no soy yo y no soy yo muchos comentarios le volvieron ese instagram a romeo pero muchos comentarios yo entré al instagram de romeo a leer los comentarios nada más y dure como 5 minutos y risa es que uno no se imagina a romeo haciendo eso el nene tiene un video como hace un año en ese estilo pero el de romeo se ve ya el ahí en la posición el nene cuando se va a agachar se cambia la escena déjame ver mira el video tiene 27 mil comentarios y voy a leer varios de los comentarios así como más destacados chedi hasta la chedi comentó el primero que se resarta coño se desacató romeo pero y por qué no hiciste ese video conmigo para morir papá ¿cómo? ah pero chedi marta heredia virgen de la altagracia ya tú sabes si ese hombre levanta pasión pone brasil brasil 21 voy a tratar esta vaina a ver cómo me va darlin la conejita que vino aquí estoy celosa jen quesada jen quesada le pone fueguito y muchos ojitos de estrella alex sensation romeo digler jose ángel le pone fueguito el ray nation no entendí bien la ubicación de su cuerpo pero rights está raro el comentario yo sí entendí la ubicación del cuerpo bueno una muchacha leslie águila dios mío ay santo mira romeo saliéndose de lo de lo normal o de lo común un artista de este nivel que romeo se cuida mucho así como la gente él siempre le mete un morbito porque no recuerdo con qué canción fue que él salió totalmente desnudo él sabe en la vena de las cicatrices él salió de perfil dentro de un no fue en inmortal que fue con aventura cuando él hizo utopía ahí él sale totalmente desnudo que sale como como en una máquina del tiempo exactamente y fue muy cuidada lo que fue ese video musical de él romeo se cuida bastante con eso de la contra él es de los pocos artistas que sabe lo que puede compartir y si te fijas no todo lo comparte no solo lo que puede compartir sino lo que le funciona porque él sabe que es lo que despierta la mordidita en la pierna mojate chacho tú sabes que lo que me gusta de romeo que romeo se comporta como lo que él es una estrella por ejemplo esa vaina de salir y que disfrazado lo día de la gente lo espera la gente espera donde va a aparecer romeo no no y lo peor de todo es que él va disfrazado en halloween se tira foto con todo el mundo y nadie sabe que en él al otro día quieren ver donde y cual era romeo yo me tiré una foto con romeo y yo sabía ese hombre ese día es libre creo que una vez ah no porque él nunca dijo quien era sino que cantó hubo una vez que él subió al escenario cantó o cantaron los cuatro los cuatro andaban pero cada uno tenía una careta del que no era pero la gente no supo que eran ellos de verdad porque ellos no se quitaron la máscara es como un cuatro amigos que se disfrazaron de aventura y tan tan al otro día eran ellos se puede decir que de los nuevos tiempos romeo es el artista más grande dominicano de los nuevos tiempos de los últimos años por encima de todos yo creo que si tú tienes otro por encima tú lo dices no 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 porque una vez lo pusimos con Juan Luis por eso hablo de los nuevos tiempos porque por ejemplo Juan Luis no aprovecha y nunca lo van a ver en eso nunca pero sin embargo el año pasado Juan Luis te reventó cuántas no se sabe cuántas veces en Europa el año pasado de Juan Luis fue escandaloso en todo el tiempo y mira que las presentaciones tuvieron muchos incidentes y al final pero con el simple hecho de que en estos momentos se ha convertido Romeo por ejemplo que se anuncia en cada país una presentación de él y son no una por ejemplo en Perú donde él va a estar en el estadio creo que nacional en el estadio nacional allá él va a llenar cuatro funciones para dónde que van el concierto de él pero por ejemplo en Chile fueron cuatro no para Nueva York dilo y que yo voy también no 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 Richard para qué concierto tú no vas a poner pero escúchame papi para qué concierto es que está más cerca que podamos ir Perú Perú cuatro conciertos en New York no no la gira arranca en Perú en Sudamérica después de Perú creo que va a Chile a Chile cuatro presentaciones no son más en Chile creo que cinco o seis y en Perú son cuatro cuatro presentaciones será del 10 será del 10 al 14 de febrero debo pisar New York antes de Perú es mi meta este año voy para New York no Romeo yo no creo que yo creo que su gira va a concluir en República Dominicana y Estados Unidos bueno pues para la de aquí no voy para el próximo siempre de último en diciembre nos toca en diciembre que te lo digo yo ya che no deja con ansia Amalfi manda de las facturas Richard eh digo el dinero el cheque pero Amalfi la manda de ataque Amelfi Amelfi le mandamos la factura de esta publicidad felicidades a Romeo el mejor de todos los tiempos bye bye hasta mañana escuchas el billete de 2000 de la radio matutina el show del winny corporal